Brad, ¿cómo estás? Bienvenido de verte, estoy feliz de estar aquí con vosotros. ¡Felicidades por el movimiento! Gracias. Ya era hora de verlo en pantalla grande otra vez. Nos referimos al más que famoso actor y productor norteamericano Brad Pitt, quien regresa a la cartelera por la puerta grande, protagonizando nada menos que dos cintas que prometen. La primera de ellas, Mátalos Suavemente, que llega tras varias semanas de retraso. Y en junio tendremos la apocalíptica Guerra Mundial Z. William Bradley Pitt es su nombre de pila y nació el 18 de diciembre de 1963. Es decir, tiene casi 50 años. Sus primeras apariciones como actor fueron en la pantalla chica en series como Dallas y Cómo Duele Crecer, siempre papeles de chico conquistador. Pero fue gracias a la road movie de Riddle Scott, Thelma y Lewis que la figura de este joven actor comenzó a ganar notoriedad. Posteriormente, consiguió créditos en cintas como El Río de la Vida de Robert Redford y Leyendas de Pasión, film que le sirvió para obtener su primera nominación al Globo de Oro. Después, le tocó interpretar a un atormentado chupasangre en Entrevista con el vampiro al lado del no menos famoso Tom Cruise. Luego, vendría la aclamada Seven de David Fincher, pero fue su interpretación de Jeffrey Goins en la posapocalíptica Doce Monos la que le valió ganar un Globo de Oro y conseguir una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actor Secundario. Lamentablemente, este último galardón no se lo pudo llevar a casa. En sus siguientes trabajos figuran destacados títulos como El Club de la Pelea, Snatch, Cerdos y Diamantes, la trilogía de Ladrones, La Gran Estafa, La Nueva Gran Estafa y Ahora Son Trece, la épica Troya, Señor y Señor Smith, Babel, con la que consiguió su tercera nominación a un Globo de Oro, Bastardo sin Gloria, El Árbol de la Vida, en fin, la lista es realmente larga, ya que si consideramos también las producciones para las que solo ha prestado su voz, su filmografía sobrepasa el centenar de largometrajes. La segunda nominación a un premio Oscar, Brad la consiguió gracias a su desempeño en El Curioso Caso de Benjamin Button y su tercera postulación, cuatro años más tarde, y también en la categoría de Mejor Actor, lo obtuvo por su trabajo en Moneyball. ¿Y su vida privada bien merece unas líneas aparte? Porque al parecer ha tenido tantas parejas como films, Las más comentadas fueron Juliette Lewis, Gwyneth Paltrop y Jennifer Aniston, con quien hubo hasta matrimonio de por medio y cinco largos años de convivencia y felicidad que se vieron opacados por una hermosa tentación, Angelina Jolie. Y es que la atracción entre los dos astros surgió en plena afirmación de Señor y Señor Smith, y ha durado hasta hoy, con tres hijos biológicos y tres adoptados completando La Peculiar Familia. Volviendo al cine, en unos días más podremos disfrutar del trabajo de este experimentado actor en Mátalos Suavemente, una cinta de humor negro del australiano Andrew Dominic, en la cual interpreta a un asesino de peculiares métodos para ejecutar sus trabajos. Y a partir del 27 de junio, podremos ver Guerra Mundial Z, una superproducción también protagonizada por Pete, pero esta vez en un rol y un contexto muy diferentes. Un padre de familia y ex empleado de la ONU que debe enfrentar a un virus que convierte a millones de seres humanos en zombies. Sin duda, se trata de un estreno mundial que ya tiene a muchos cinéfilos comiéndose las uñas por lo espectacular de sus imágenes. Si no, veamos. ¡Veamos!